¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Five Nights at Freddy's 4, episodio número 1. Bueno, la semana pasada terminamos de Evil Within, puse un reto de likes al que no hemos llegado, así que empezamos con esta nueva serie. No, o sea, no la he jugado, no la he probado, la acabo de abrir ahora, me acabo de comprar el juego ahora y lo acabo de abrir, solo sé por lo que me habéis dicho, por lo que recuerdo, algún trailer y tal, que estamos como, o sea, que nos podemos mover por una casa o que estamos en una habitación o algo así. Estoy muy tensa. ¿Cinco días hasta la fiesta? Un Freddy, un Golden Freddy, ¿no? Entiendo. ¿Cómo? O sea, por lo visto estoy encerrada en mi habitación otra vez. No tienes que tener cuidado, estoy ahí contigo. Vale, es como un minijuego, ¿no? Soy un niño que está llorando a muerte. No seré el niño que luego se acaba convirtiendo en puppet y todo esto, ¿no? En puppet o marioneta o marionet o como es lo que dicen. Estos son mis amigos. No tengo puntero. Vale, son los animatrónicos, pero no está en la cabeza de Foxy. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Están moviéndolos? O sea, el Golden Freddy me sigue con la mirada, o sea, estoy... Estoy llorando porque estoy cagado de miedo, ¿no? ¿Vos sabéis? O sea, he acorreado la puerta, nadie me ha hecho caso y me pongo en posición fetal a llorar, ¿hola? ¿Mañana será otro día? No he hecho uno. No he hecho uno. O sea, estoy en esa habitación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me puedo mover? ¡Ajá! ¡Me puedo mover! Vale. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Pulsa... ¿Con control? ¡Ay, Dios! Vale. Con control, cierra las puertas manteniendo el shift, usa la linterna con el control. Vale, de momento vamos a dejar los tips. Vale, o sea, este es el Freddy que está en la cama. ¡Qué bien! Y si pongo el puntero abajo, miro la cama. Vale, correcto. Vale. Clic aquí para ir a la puerta. ¡Peligro! Escucha atentamente. Si tú oyes respiración, o sea, que cierre la puerta en plan ahí super fast. Y si no oigo nada, que usar la linterna. Si hago así, me voy. Pero he dejado esto abierta, ¿no? Aquí supongo que será lo mismo. Vale, a ver. Vale, así, así... ¡Ah! Vale, vale, vale. O sea, vale, la tengo que mantener pulsada y el armario. ¡Uf! De verdad. Vale. Correcto. Vamos a mirar detrás. Estoy muy tensa. Muy tensa. Vale. Pero... O sea, no, es que... Vale, vamos a esconder los tips. Ya sabemos que... Vale. Vamos a ver detrás. En serio, me estoy estresando muy fuerte. ¡Muy fuerte! Me voy, me voy a asustar. Me voy a asustar mucho. ¡No quiero jugar a esto! ¡No quiero! Solo oigo grillos. ¡No quiero jugar! Es que me da miedo encender la luz. ¡Dios santo bendito! O sea, no está pasando nada. Están jugando con... Con mi... Con mi... Con mi tensión. O sea, no... ¿Por qué me obligáis? A jugar. A esto. Estoy muy tensa. Es que... Me voy... O sea... De verdad, estoy muy asustada. Pero ¿por qué estoy en un... No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No quiero jugar. Es que... O sea... Que puedas... O sea, que puedas abrir la puerta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y ver la negra? De verdad no. No oigo respiración. ¿Era respiración? ¿Era respiración? En serio, no me gusta este juego. ¡Aaah! ¿Qué era eso? ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! No me gusta. ¿Cuánto rato tengo que estar así? ¡Dios! No, no me lo estoy pasando bien. No me lo... Estoy... ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! En serio, please. No, 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 no. ¡No! ¿Se acaba la noche o no? ¡Se acaba la noche! Me estoy... O sea, en serio, no me gusta. No me gusta. Me están... O sea, me sudan las manos. Me estoy mareando de ver todo el rato el suelo, ¿eh? Te lo juro por mi vida. ¡Aaah! ¡Aaah! Vale. Hemos pasado la primera noche... ...sin más complicaciones. Vale, correcto. Vale. Otra vez, vale, vamos. O sea, un momento de relax. ¿Qué? Sé que él está escondido otra vez. O sea, tú sabes... ...que él se ha escondido otra vez. ¿Quién se ha escondido? ¿Quién está? Ellos son mis amigos. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué? O sea, él no quiere que pares hasta que lo encuentres. ¿Quién? ¿Quién? O sea, estoy oyendo esos ruidos de la ver... No, en serio, me va a dar un ataque al corazón. ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Qué? Tengo miedo. Me quiero ir de aquí. ¡Ah! ¡Puedo salir! ¿Por qué tengo la casa llena de Golden Freddy's? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Lo tengo detrás! Vale, vamos a ver. La bicha que hay en el suelo era la novia de Foxy. Esa mangel o mongol o mangle o como se llame. La bicha de la muerte y del averno. No me toques. No me toques. No me toques. Golden Freddy del averno. ¡Satánico! ¡Ah! Mañana será otro día. ¿Me estás diciendo que he salido de la habitación? No. 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 O sea... Estoy muy susceptible. O sea, estoy muy... Como muy... O sea, gritar porque... ¿Qué? Ajá. No, no me divierto esto. No. ¿Con Plus Trap? ¿Quién es Plus Trap? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué hay un contador? ¿Por qué hay una X ahí? No tengo puntero. No me divierte porque hay un contador. No entiendo nada. ¿Es Plus Trap? No. No. ¿Puedo moverme? No puedo. No, no. No, no. No entiendo nada. ¿Solo puedo darle a la linterna? ¿Se me gasta? ¿No puedo moverme? No. ¿Por qué hay? Estoy apretando todas las teclas. No tengo puntero. No sé lo que tengo que hacer. O sea, pensaba que todo el rato iba a ser dentro de la habitación del averno. ¿Qué tengo que hacer? No quiero jugar con Plus Trap. ¿Es el pollo de inglés? No lo entiendo. ¿Tengo que dejar la luz apagada hasta que oiga algo? No, ¿verdad? No me divierte. No me gusta. Porque hay una X ahí. ¿Va a llegar alguien ahí? No me gusta este juego. No quiero jugar. Ponía algo, pero me he liado y no sé lo que ponía. A lo mejor es que tenía que conseguir que el muñeco llegara hasta esa X. No lo sé. No lo sé. Es completamente... Muy mal. Too bad. Vale. Es que no entiendo nada. Noche 2. Vale. Ahora sí que estoy otra vez dentro de la habitación. Sí, vuelvo a estar en la habitación. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. No, no sé. No me acuerdo. Maldita sea. Maldita sea. No me gusta. No sé qué tenía que hacer. No, o sea. Es lo que tiene. Es lo que tiene. No, no probar el juego antes. Así os reís un rato de mi... O sea, de ser tan... No. No me gusta. Tendido juego. No. No. ¿Qué es eso? No. No, no. Dejarme en paz. No. No, 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 no. ¿Me vendrás por aquí? No. Maldito ser del averno satánico. Dejarme vivir. Es, 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 es. Es, es el pollo. Es el... Era el pollo. No me acuerdo cómo se llamaba. Chica. Era chica, ¿no? Con su tarta de cumpleaños. No, 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 no. No. No sé. No sé lo que estoy haciendo. Estoy todo el rato repitiendo. Es que no lo sé. Ay, de verdad que es rubio. Qué estrés. No quiero jugar. Vale, ese era Bonnie. No sé, yo no hago más que moverme, pero como si me hubiera dado un ataque epiléptico. O sea, exactamente igual, ¿sabes? Por qué no simplemente cierras, ¿sabes? O sea, no sé. Cierras el armario, cierras las puertas y lloras en una esquina. ¿Sabes lo que te digo, no? Menudo grito de terror, pero tío. O sea, quiero decir, ¿qué tenía que hacer? No, o sea, no lo he oído. Le he dado con toda mi fuerza y con toda mi alma, o sea, es intenso, ha sido intenso. Vale, noche 2. Volvemos a noche 2, otra vez. Vale. O sea, yo creo que tengo el juego lo suficientemente alto como para intentar escuchar algo, pero no. No sé, tenía que haber cerrado la puerta, pero... No se encendía, no se encendía la luz. Vale, o sea, el animatrónico que hay por detrás me puede comer, supongo ahí, es muy fuerte. Pero la respiración esa... Tiene el... Boni de los huevazos. ¿La tengo que oír en la habitación en general, o...? Es que no lo entiendo, no lo sé. Vale, de momento el armario no me está dando muchas señales de vida, ¿eh? Jolín, que mareo, cada vez que se mueve veo el suelo. Boni tocándome los huevos. Vale. Vamos a mirar el armario, por si acaso. No me gusta, jopeta. Maldito ser simpánico. Maldito ser simpánico. No sé, me da miedo. ¿Y si la cierro antes de mirar? Yo la cierro, mira, yo la cierro. ¡Tu madre de la tuerta! ¡Tu madre de la tuerta! ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Estaba ahí? ¿La he cerrado? No lo entiendo. Vamos a hacer un último intento. Y cuando lleguemos a los 20 minutos de gameplay lo dejaremos porque, como estáis viendo, estoy muy perdida. Me han matado ya dos veces en la noche dos y no sé lo que tengo que hacer. Necesito de vuestros consejos y de vuestro todo. Por el amor de Dios. No me gusta este juego, no me gusta, no quiero jugar. Hola. Amigos de lo ajeno. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero. Vale, entonces, en teoría entiendo que tengo que espantarlos antes de que lleguen a mi puerta. O... No lo sé. O esperarme a que... No lo entiendo, no lo sé. Dios santo bendito. Mira, el monigote ese. Vamos a mirar el armario que aún... Bueno, por lo menos ya sé cómo son los screamers. Es que cierro los ojos cada vez que abro la puerta. Mira ese. Dios. Vale, de momento creo que voy a pasar del armario como de comer cristales. Vale, ya estaba Bonnie. Tocándome un poco la moral. Voy a mirar esta puerta y luego vuelvo a mirar el armario. Vamos a mirar detrás. Nadie... Ya está. No, no, no. No, 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 no. Dos de la mañana. Vamos a mirar el armario No me estresa, no me estresa No me estresa nada Nadie No sé qué prefiero, ¿verlos o no verlos? Nadie ¿Tres de la mañana? Es que yo no he oído respiración No sé qué debería hacer, me siento confundida Estoy confusa, no No sé, quizá hay algún truco O igual estoy todo el rato Diciendo respiración, que mi inglés es un inglés patatil Y lo mismo creo que tengo que escuchar Es respiración y lo que tengo que escuchar Es, yo qué sé, los grillos Y cada vez que oigo los grillos es que está ahí el pavo Pero oigo todo el rato los grillos No lo sé, lo vamos a dejar aquí que llevamos 21 minutitos de gameplay Y yo he editado lo que no está escrito Espero no haberos dejado sordos Y bueno, dejadme en los comentarios Las cosas que me faltan por saber, los pequeños trucos En fin, ese tipo de cosas Porque necesito vuestra ayuda Una vez más para pasarme este juego Así que bueno, espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo